Bebé, fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin. Soy especial. Soy especial, soy especial, soy especial. Todos lo somos, como yo no hay ninguno, como yo no hay ninguna, como yo no hay ninguno, soy tan especial. Diferentes ojos y nariz, yo soy único, yo soy única, yo soy único, todos somos únicos. Eres especial, eres especial, eres especial, todos lo somos, como yo no hay ninguno, como yo no hay ninguna, como yo no hay ninguno, soy tan especial. Yo soy alta, yo pequeño, yo soy única, yo soy único, yo soy único, todos somos únicos. Como yo no hay ninguno, como yo no hay ninguna, como yo no hay ninguno, soy tan especial, soy veloz. Yo soy fuerte, yo soy único, yo soy única, yo soy único, todos somos únicos. Soy especial, soy especial, soy especial, soy especial, todos lo somos. Como yo no hay ninguno, como yo no hay ninguna, como yo no hay ninguno, soy tan especial. Como yo no hay ninguno, como yo no hay ninguno, como yo no hay ninguno, soy tan especial. Todos somos únicos, todos somos únicos, yo soy único, yo soy único, yo soy único, todos somos únicos, soy especial. Como yo no hay ninguno, como yo no hay ninguno, soy especial. Como yo no hay ninguno, soy especial. Gracias.